En esta lección vamos a hablar sobre la célula y la teoría celular. Sabéis que las células se definen como las unidades básicas, estructurales y funcionales de todos los seres vivos. Pero son demasiado pequeñas para poder verlas a simple vista. Y por lo tanto es necesario utilizar un microscopio. El microscopio fue inventado más o menos, hace 1665, por un señor que se llama Robert Hooke, que es este de aquí. Y este es el microscopio que lo utilizo, muy sencillo, con un ocular y un adjetivo nada más. Y esto era la fuente de iluminación. Con ello, él observó la corteza del corcho y descubrió que había unas estructuras muy pequeñas, en forma de caja, con una forma geométrica, a las cuales llamó celdas, y es lo que hoy llamamos actualmente células, que serían estas de aquí. Después hubo dos científicos alemanes, Schleiden y Schwann, que estudiaron los tejidos de las plantas y de los animales. Y llegaron a la conclusión de que ambos tipos de tejidos estaban hechos de células. Y más tarde, otro señor que se llamaba Birkhoek propuso que las células se dividían para formar nuevas células. Y sugerió que, para que hubiera una célula nueva, tenía que haber una preexistente que diera lugar a la nueva. Todas estas observaciones se resumen en lo que llamamos teoría celular, que tiene tres principios. El primero dice que todos los seres vivos están hechos de una o de más células. Y la explicación a esto, el significado sería que un organismo puede tener una célula o más de una. Y la mayor parte de los animales y de las plantas tienen muchas células. Realmente todas las plantas y todos los animales. El segundo principio dice que la célula es la unidad básica de organización de los seres vivos. Y eso incluye a todos los organismos complejos, como por ejemplo los seres humanos, en los cuales la célula es la unidad básica de la vida. Y el tercer principio dice que todas las células vienen de otras células. Las células le pasan copias de su material genético a sus células hijas. Y eso implica que contienen información hereditaria que pasan de una célula a otra a través del proceso llamado división celular. La moderna teoría celular, que incluye los conceptos de ADN y transmisión del ADN, recoge los conceptos o los principios que acabamos de ver y los amplía en estos que están representados en esta imagen. Dice que dentro de las células existe un flujo energético. Esto está hablando de lo que llamamos metabolismo. Dice también que la información hereditaria del ADN se pasa de unas células a otras. Que todas las células tienen la misma composición química o la misma base química. En general, da igual que sean células procariotas o que sean células eucariotas. Y que una célula está viva. Y eso implica que cumple lo que llamamos las tres funciones vitales. Que es la reproducción celular, la nutrición celular y la función de relación, interaction. En inglés recordad que se refiere a la función de relación porque las células también se relacionan. Todas las células tienen una estructura básica. Que son la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. El citoplasma podemos subdividirlo en lo que se llama el citosol, que es el fluido, el líquido que hay dentro de la célula. Y los órganos, los celulares, en el caso de que los haya. Y el núcleo, dependiendo de si tiene o no tiene envoltura nuclear, permite distinguir las células en dos tipos básicos. Que son las células procariotas, que son aquellas que no tienen envoltura nuclear. Y las células eucariotas, que son aquellas que sí tienen envoltura nuclear. En esta imagen vemos representados dos esquemas básicos de lo que sería una célula procariota, la de la izquierda, y una célula eucariota, que es la de la derecha. Aquí podemos ver, aunque luego profundizaremos un poco más en estructuras de ambos tipos, las diferencias que hay entre ellas. Lo primero es el tamaño. Aunque aquí no está representada esa escala. Las células procariotas son más pequeñas que las eucariotas. Son más sencillas. El ADN no está rodeado por una envoltura nuclear. Aquí, que esta es la eucariota, sí vemos la envoltura nuclear. Y aquí, que esta es la procariota, vemos que el ADN está disperso por el citoplasma. Pero se suele hablar de las células procariotas que tienen un núcleo que se llama difuso, porque no tienen envoltura nuclear. Y no presentan órganos celulares. Aunque se presentan ribosomas, que sí los clasificamos como órganos, pero no tienen al resto órganos celulares. Las células procariotas son de mayor tamaño, son más complejas. El ADN, como decíamos antes, está rodeado por una envoltura nuclear. Y presentan distintos órganos celulares, que son estas estructuras que aparecen aquí representadas. Y de las cuales ya hablaremos más adelante. Que se encargan de realizar las distintas funciones que tiene que llevar a cabo la célula eucariota. Vamos a empezar explicando un poco las células procariotas. Que, como sabéis, son las que corresponden a las bacterias. Y en ellas encontramos las estructuras que vemos aquí. Tenemos la membrana plasmática, que es un común de todas las células, pero que, en este tipo de célula procariota, la membrana plasmática, a su vez, está rodeada hacia afuera por otras dos envolturas. Que son la pared celular, que es esta de aquí, y la cápsula, que es esta de aquí. La pared celular tiene una composición diferente a la pared celular que tienen las células vegetales. La de las células vegetales está hecha de celulosa y esta tiene una composición química distinta. Y la cápsula, que aparece por fuera y que le da a las bacterias por ciertas propiedades, como por ejemplo, resistir condiciones ambientales adversas. El ADN, como vemos aquí, no está rodeado por una motor nuclear. Y el núcleo, en este caso, se suele llamar núcleoide para diferenciarlo del núcleo real de las células ocariotas. Aunque las bacterias no tienen órganos propiamente dichos, sí que tienen ribosomas. Que, como siempre, los ribosomas, que son estas estructuras que hay aquí, se encargan de la síntesis de proteínas. Y las membranas celulares, las membranas plasmáticas de los procariotas, presentan dos tipos de prolongaciones o extensiones. Esto, que se llaman flagelos, y estas, que se llaman pili. Los flagelos son prolongaciones que son largas y presentes en un número pequeño, son un poco numerosas. Y están relacionadas con la locomoción. Y los pili son estructuras o prolongaciones de la membrana, que son cortas y muy numerosas, que están relacionadas con la comunicación entre las células y, de alguna manera, también con los mecanismos de reproducción, que ya hablaremos de ellos un poco más adelante también. Las bacterias se pueden clasificar dependiendo de su forma. Y podemos hablar de tres formas básicas bacterianas. Pueden ser esféricas, pueden ser en forma de bastón, alargadas, o pueden ser de forma espiral. Aquí tenemos representadas las esféricas, todas las de la izquierda, y las formas de bastón. Las esféricas se llaman cocos en general. Y pueden aparecer, o bien sueltas de una en una, o pueden aparecer en parejas, como estas de aquí, se llaman diplococos. Pueden aparecer en forma de cadenas, y entonces se llaman esteptococos. O pueden aparecer en forma de agrupaciones, o de racimos, que es como se suele decir habitualmente, y se llaman estafilococos. El resto serían variaciones, y lo más importante serían estas tres. Cocos, diplos, estreptos y estafilococos. Los bacilos tienen forma alargada, se suele decir que tienen forma de bastón. Y pueden aparecer también de forma independiente, como esta de aquí. Pueden aparecer en forma de dos en dos, como estos que son los diplobacilos. De forma de cadenas, que serían estetobacilos, pero por ejemplo no hay estafilobacilos, no existen ese tipo de bacterias. Los de forma espiral incluyen varios tipos distintos. Lo que se llaman vibrios, que son estos de aquí, que tienen una forma como de coma. Los espirilos, que parece una espiral de un sacacorchos. Y las espiroquetas, que parecen un sacacorchos un poco más retorcido sobre sí mismo.